Bien, pues continuamos. Bienvenidos a la segunda parte de esta clase de Introducción a las Sagradas Escrituras. Para continuar, quiero que veamos un poquito cómo fue la composición del canon de la Biblia, el canon bíblico. Si recuerdan, la Biblia fue escrita en un periodo muy largo, desde el año 1000 a.C. hasta aproximadamente el año 100 d.C. Entonces, como pueden ver, tenemos un periodo muy, muy amplio donde fue escrito. Durante todo ese tiempo se escribieron muchos libros, pero como nos podemos imaginar, pues algunos discrepaban de otros. Cada quien daba, o es muy probable que algunos daban alguna versión diferente. Sin embargo, la Iglesia, con la autoridad apostólica que Cristo les dio, definió la lista, o sea, el canon, así se llama. A la lista le llamamos el canon de los libros autorizados, de los libros sagrados de la Biblia. De hecho, pues entendemos que la Biblia es el nombre en plural que es el libro, viene de Biblion. Entonces, el concilio de la Iglesia Católica, de hecho en dos de sus concilios, en el concilio de Hipona y en el concilio de Cártago, confirmaron el canon alejandrino, que nos da un total de 73 libros. Son 46 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Entonces, es allí, en este canon bíblico, donde se reconoce sólo aquellos escritos que eran la palabra inspirada de Dios. Repito, sólo los libros que fueron autorizados, que consideramos que son inspirados por la palabra de Dios. Obviamente, en ese tiempo se escribieron muchos, muchos más libros, pero no están contenidos aquí. Entonces, regularmente a esos libros nos les decimos, o nos referimos como que son libros apócrifos. Entonces, por lo tanto, no están aquí. Y la siguiente pregunta es, entonces, ¿cómo le hicieron en aquel entonces para conocer cuál es el libro sí y cuál es el libro no? Bueno, se tomaron tres criterios principalmente. El primero de ellos era que fuesen escritos por un apóstol o por su discípulo. El segundo de los criterios fue que se estuvieran utilizando ya en la liturgia de alguna de las iglesias apostólicas. Por ejemplo, en la iglesia de Roma o en la iglesia de Jerusalén, etc. Y el tercero de los criterios es que estuviera en conformidad con la fe católica recibida de los apóstoles. Entonces, esos fueron los tres criterios que se utilizaron para definir cuáles libros quedaban adentro de ese canon y cuáles no. La inspiración bíblica y algunos métodos modernos de estudios. Decíamos que el Antiguo y el Nuevo Testamento son reconocidos como sagrados, porque aunque fueron escritos por hombres, pero fue bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, entendemos que Dios es finalmente el último autor, o sea, el autor principal de las escrituras. Aunque estos, repito, fueron escritos por hombres, los cuales utilizaron sus habilidades para poder redactarlo en la escritura. Entonces, también por eso le decíamos del principio que son autores, o sea, en plural. Uno son los autores humanos, pero todo dirigido por Dios. Los libros contenidos en la Biblia fueron escritos en diferentes tiempos, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. Unos fueron escritos especialmente para un grupo, para un pueblo, para una comunidad. Entonces, como podemos entender, estos libros fueron escritos utilizando diferentes géneros literarios, diferentes maneras de escribir. Entonces, eso es lo que tenemos que entender muy bien, para poderlo entender. Lo que nos interesa aquí es que nos quede claro cuál es el mensaje que tiene ese libro para nosotros. Este, como les decía, la escritura fue hecha en diferentes géneros, y se utilizaron, pues, cuentos, se utilizaron poesías. Sí, el mismo Jesucristo nos hablaba en parábolas. Entonces, aquí lo importante, lo que tenemos que definir es que no nos perdamos en este personaje o en aquel, sino en cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros, cuál es el verdadero mensaje de salvación. De hecho, decimos que todo en la Biblia, decimos que todo en la Biblia es verdad, pero no necesariamente sucedió. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Aquí tenemos que poner atención para que nos quede muy claro. Decimos, todo en la Biblia es verdad, pero no necesariamente sucedió. En la Biblia, como les decía, encontramos parábolas, ejemplos para que el mensaje nos quede más claro. Pero, por favor, no nos perdamos en esos personajes, ni con los personajes, ni con los lugares. Debemos de centrarnos en el mensaje de salvación para nosotros. También decimos que todo en la Biblia es verdad, pero no necesariamente sucedió. Todo lo que está escrito aquí es verdad, pero no necesariamente sucedió. Y recuerden que aquí está escrito todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Por ejemplo, yo creo que a través de, en algún momento de nuestra vida, hemos escuchado aquel cuento de la liebre y la tortuga. ¿Sí lo han escuchado? Yo creo que todos los hemos visto. Sin embargo, ¿en realidad en un momento se pusieron juntos la liebre y la tortuga para correr una carrera? Pues no, ¿verdad? ¿Pero qué es lo importante de ese cuento? Es el mensaje que tiene. Bueno, pues algo así sucede. La Biblia es similar. Lo que importa es el mensaje que se nos transmite. No necesariamente quién fue el que participó ahí. No necesariamente, recuerden que fueron escritos en diferentes géneros literarios, cuentos, historias, poesías. Ahora, los eruditos bíblicos. Ellos son los que pueden identificar cuáles escrituras están concebidas como historia y cuáles no se refieren a hechos de historia. Ellos lo pueden hacer, pero en lo que a nosotros concierne, en lo que a nosotros nos toca, la Biblia es entendida, si la Biblia es entendida de manera literal, el significado puede pasar por alto el verdadero mensaje o puede que recibamos un mensaje distorsionado. Por lo tanto, la iglesia católica no acepta una interpretación literal de las escrituras. ¿Algunos enfoques para el estudio de la Biblia? Bueno, pues hay varios diferentes métodos para descubrir el significado de las escrituras que son utilizados, repito, por los eruditos, por gente que a eso se dedica, gente que tiene mucho estudio, mucho conocimiento, mucha experiencia en esto. Solo por mencionarles a un par de ellos, hay un método que se llama método histórico crítico. Este método trata de establecer la fecha en que fue escrito, a quién se le habló, cuál era el contexto, cómo estaban viviendo en ese momento y cuál era la intención de ese libro. Eso se llama el método histórico crítico. Otra palabra que también, otro término que utilizamos mucho es hermenéutica o interpretación. Esto quiere decir que es una apertura al significado más profundo de los textos que caben dentro de las escrituras o las lecturas. Ahora, ¿cuál es el papel de la Biblia en nuestra liturgia? Los católicos encontramos la palabra escrita en la lectura o la liturgia de la palabra durante la celebración eucarística. Las lecturas del domingo siguen un ciclo preestablecido de tres años en el que los puntos más céntricos de las escrituras son proclamados. Ahora, la palabra de Dios, fíjense qué interesante, la palabra de Dios está en la proclamación, no en el libro. Cuando la palabra de Dios es proclamada en la liturgia, decimos que la escuchamos, no la leemos. El papel de la Biblia en nuestra liturgia es nutrir a la comunidad en la palabra de Dios. Y por último, para terminar, quiero que toquemos a un punto que es una forma de orar con la Biblia o la lectio divina. La lectio divina es una forma antigua de, vamos a llamarle, de cómo nos podemos mover, de cómo podemos orar a través de las escrituras. Es una manera muy antigua de usarlo y consta de cuatro etapas o cuatro pasos principales, siendo ellos el primero escuchando o oyendo la palabra de Dios. ¿Se recuerdan lo que les decía? Y luego la segunda fase es meditarla, meditar sobre lo que hemos oído, lo que hemos escuchado. ¿Qué me está diciendo a mí? Y la tercera es orar precisamente, dialogar, entrar en un diálogo intenso con Dios y que nos lleve a una transformación. Y el cuarto, la cuarta etapa es la contemplación que nos hace descansar y abrazar la presencia de Dios. Pues con esto terminamos este breve bosquejo de introducción a las Sagradas Escrituras. Recuerden que tienen que ir a la página del Instituto Tepeyac en Internet, allí les van a dar las instrucciones. Allí vienen incluso algunas preguntas que ustedes tienen que contestar, pero allí viene todo el material. Ahí le dan las instrucciones y entiendo que esas preguntas las tienen ustedes que regresar también usando la página de Internet del Instituto Tepeyac. Pues con esto terminamos, mucho gusto y que Dios los bendiga. Gracias.